Montesinos está haciendo una declaración pero no se oye nada micrófono por favor no nos enteramos sólo queremos que se cumplan con los acuerdos no es otra cosa más que cumplimiento de acuerdos aquí ya está Montesinos está hablando con Plaza con el licenciado Carlos lo único que queremos es que se dé cumplimiento con los acuerdos de captralir con los jubilados y pensionados del gobierno de la Ciudad de México no se oye nada pero espero que ahorita nos van a informar me parece bien yo estoy de acuerdo y yo no critico que ustedes hagan su movilización están en todos sus derechos lo único que yo les pregunto y les pido también si ponemos la mesa de negociación para que conversemos por eso pero es que conversamos y conversamos si es mucha conversación y no hay nada de solución un punto de los que planteamos del año pasado que se haya dado solución ninguno entonces de nada sirve estar platicando claro necesitamos solución por ejemplo ahorita estamos viendo los compañeros que designan las plazas a sus hijos que por desgracia o como sea tienen más de 40 años no los quieren recibir ya eso es una discriminación porque si nos ponemos en ese punto que podríamos decir que ya es deficiente su inteligencia pues hay muchos que están en el gobierno que no deberían de estar porque es un gobierno de personas mayores entonces no podemos nosotros discriminar a esos trabajadores por el hecho de que tengan una edad mayor y eso es un derecho del trabajador de asignarle a la plaza su familiar directo y no lo hacen tenemos personas que se quieren jubilar y no lo hacen porque no está el dichoso programa de asignación de plaza claro que entonces obligan a los trabajadores a permanecer en su centro de trabajo carentes de salud y no lo hacen son indolentes en las áreas administrativas y ya cuando fallece la plaza queda volando 8 de estabilidad laboral lo están corriendo frente a eso por ejemplo de estabilidad laboral nosotros nos serviría tener un listado para inmediatamente hablar con las áreas y ver qué está pasando no hay instrucciones de pedir a nadie y no debe ser claro pero no se iba a despedir a nadie en el ejecutivo no se iba a despedir a nadie sin embargo se está haciendo la jefa de gobierno dijo que el hecho de que se confinarán en sus domicilios no iba a afectarles en sus prestaciones se las están reduciendo ahora es una política contraria reducirles los trabajadores sus prestaciones y decir que vamos a contratar 300 mil trabajadores entonces que estamos contratando robots o son seres humanos por qué razón al de base se le confina y al otro no se le confina pues el otro también y se tiene derechos son humanos y también están expuestos a la pandemia por eso se les va a dar los medios de seguridad para que no se contamine ahí hay políticas contradictorias en ese sentido si bien es cierto hay una escasez de empleo política nacional también es cierto que no hay coherencia en esa política ahora la política que debe de ser de la administración cada área administrativa hace lo que le da su fregada gana si no hay una política que se va yo voy de acuerdo tienen ciertas prerrogativas pero eso no lleva a que contravenga a lo que es la relación laboral general la jefa del gobierno es la titular de la relación laboral y por qué razón de una manera caprichosa a los trabajadores se les se les separa hay alcaldías que te dicen no a nosotros no vamos a las otras y nada más aquí les cae bien hay muchísima gente que está trabajando este de lo que le llaman aviadores por nivel general y tiene todo bien puesta que se les pueda dar y todas las delegaciones está eso que se supone que era un mal anterior y todos los trabajadores son testigos de ellos si tú dijeras el rasero va completo nos quedamos callados pero qué es lo que sucede a los que están los jóvenes y a los que vienen les dan privilegios entonces de qué se trata en cuestión política administrativa de quien viene y joder a los que están nosotros somos trabajadores en general tienen derechos que no se les puede quitar las mismas condiciones generales dicen que si acaso la representación o el jefe de gobierno la jefa de gobierno y el sindicato hicieron un convenio en perjuicio de los trabajadores este será nulo así lo dicen las condiciones generales porque están llegando a esos convenios que afectan a los trabajadores yo no entiendo eso yo entiendo que estamos en una época de escasez en la misma recaudación más producción etcétera sí bueno a lo mejor no avanzamos pero no no retrocedemos y hablando se entiende la gente pero nada más al chingadaso que no te pegan a madres y después quieres dialogar pues es así no se puede de la convocatoria para el premio de administración pública y el reconocimiento de antigüedad en las alcaldías no hay información de nada hay compañeros que a consecuencia de que no hay oportunamente la convocatoria se pasa el tiempo ya está temporario ya no pasa entonces lejos de avanzar como dice nosotros vamos retrocediendo y así como ese punto hay muchos más o hay errores que se cometieron en la actualidad el seguro de retiro de 25 mil pesos que por lo que se fueron en el programa pero hay gente que no se fue en el programa tiene dos tres años y no les han podido liberar el pago del seguro de retiro de y esos pesos también algunos casos los tienen ustedes ya en la mesa y no se han resuelto entonces digo si estamos en el ánimo de querer resolver ustedes tienen de dónde y cómo pero ha hecho falta un poco más de información esas cosas que se tienen que resolver entonces digo pues nosotros estamos en lo mejor de los planes pero esperamos también su sensibilidad de ustedes para que atiendan muchos compañeros ya están falleciendo y esas plazas quedan volando claro sobre todo por ejemplo me preocupa mucho el tema de los despidos no estamos de acuerdo nosotros intervenimos inmediatamente cuando nos comentan que alguien claro yo los invito a conversar voy a ver pero ya es mucha conversación pero esas tácticas dilatorias nos perjudican pero es que tenemos que gritar porque si no nos somos oídos estoy de acuerdo si no le niego el derecho porque hemos venido individual y nadie nos hace caso tenemos muchos trabajadores que se jubilan, se dan de baja cuatro, seis, hasta meses y ellos se les suspende el servicio médico y están sujetos a tratamientos médicos si eres los que se están jubilando sea nómina uno o sea nómina si no les despiden la baja no les dan las hojas de servicio entonces esos trabajadores no pueden tramitar su jubilación y cuando la tramitan le tardan tres o cuatro meses el pago no tienen servicio médico y no tienen dinero ¿qué hacen? pedir prestado y cuando les pagan pues a puro cubrir pero además los medicamentos están muy elevados de costo para los tratamientos que ellos ya tienen porque ya están avanzados de edad entonces ¿cuál es la razón de que se les suspenda el servicio médico? no existe razón alguna si tú despides un trabajador él tiene seis meses de derecho a seguir teniendo el servicio médico ¿cómo es que un jubilado que tiene los 28 o 30 años se le suspende el servicio médico? es ilógico y además atropella sus derechos humanos y eso no lo pueden solucionar siendo cuestión nada más de ser diligente en la expedición de los documentos ahora lo saben con tres meses que se va a dar de baja ¿por qué no se prepara el documento con ese tiempo que tiene? para que cuando llegue la operación de la baja ya tienen el documento hecho claro, claro o sea son cosas que no te van a generar presupuesto nada más es trabajo es atención tenemos ese, tenemos estos niveles que están bueno pues es mucho bla 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 y lo que queremos es que se cumplan los acuerdos no tanta palabrería porque estamos hable y hable y no, no nos cumplen y esas tácticas dilatorias lo único que hacen es que los pensionados y jubilados no estamos muriendo y esas plazas están quedando al aire y eso no, no está bien son acuerdos es para gente de ellos claro, claro claro, es para gente así es, por eso queremos la solución ya ya no tanta palabrería ya no escucho aquí pero es mucha palabrería puro verbo, puro verbo y nada de solución de eso no se trata, de estar hable y hable se trata de de hacer las cosas no nada más estar hablando hablando no se solucionan los problemas ya hay que darle solución a esos problemas cumplir con los acuerdos que se queda no podemos estar esperando más tiempo se está hablando mucho mucho se está hablando y nada se está haciendo así pues el asuntache yo ya le corto porque esto no no soluciona nada así que nos estamos viendo hasta el próximo video adiós 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 adiós